Tres, dos, uno Hey que pedo amiguitos Otro video nuevo Aunque ustedes no lo veran hasta quien sabe cuando Porque si, me da un puteral de huevo a editar Bueno estamos 27 de mayo No digo 27, hermano, voy a ir viendo hasta como Junio, Junio, porque Chile me da un pinche Puteral de huevo a editarlos Y por eso es que mi antiguo video no ha tenido Bueno el caso es que hoy vamos a A estrenar con Techaris Esta una coloración chida En la cual vamos a echarnos Nos vamos a vendar los ojos Realmente no tengo un nombre chingón Para este challenge Pero es el challenge Dumbplay Vamos a La patecha, pero ya Ráquicamente Nos vamos a trapar los ojos Tenemos que adivinar que nos van a dar Que nos van a dar Como les fueran los niños pequeños Nos vamos a trapar los ojos Y pues Esta madre Esperemos ser chida Y asquerosa Y no El que pierda El que adivine menos El último Horchate Echar a perder O sea De tan solo Oler Y yo me dio Esta madre Vean Esta pussy Es la bebida del diablo Es una pussy Asquerosa Y pues en fin Vamos a empezar Ustedes con un nuevo Piedra o tijera Para ver quien empieza Piedra Papel o tijera Piedra Y pues ahorita Vamos para allá Le otorgo Las calcetas Mágicas Un minuto y 37 segundos Más tarde Y pues ya Ya estuve observando Estos Productos Yo creo que si Se los va a dejar de más de uno A la mierda Me apuesta a los ojos Olero Cierranlo Y pues vamos A darle Por si viene el ojero Un poco de esto A la no Si sabes Que no puedo ver Lo que me va a dar Es esta madre Y que puede que Se me desquiciado A la puta Lo tiré Ya se que es Chavo Es que lo tiré Mierda Se va Wey No mames Una Dos Y Para los valentinos Si Si wey Si wey Ah si wey Si wey Ah si su puta Manta se que huele A poco se leía Ah Entonces sigo yo Así la delán quedó Y el que me da salivista ¿Y salsa valentina? Si wey Es condimento wey No mames Seguro que sale así Como en los suizas Los cubitos de los suizos Vale wey Yo voy a ser compativo contigo Pero wey Nete que esto de saber que te van a dar algo Y no se para que esta medio cabrón medio culero Pero pues va A ver la bojita que va a dar algo Esta madre Puta verga Fui bueno Fui bueno Está bueno Por un momento pensé que era mayonesa por la esta Pero esta madre Puta verga Es No me gustó Pero es Es como Para que le eches los ojos ¿Qué? Es como Karol creo que se llama Si es Karol A huevo Es como mielecita Con mielecita Si es rica Así es todo Realmente Fui y pues La madre Abre la boca Está metalizando wey Abre la boca Son tres productos Señor Goku Listo Listo Bien Que el público los vea Está fácil Tres Dos A la puta madre No mames wey Wey Que pedo Fue jugo Maggi Fue jugo Maggi Fue Algo dulce Fue el Es que voy a perder Wey Dilo wey Fue el maple Ajá Si wey A huevo O sea Aquí Ah mierda Corre 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 Las calcetas Las calcetas De la suerte Más que nada No sé Que es miedo Saber que te van a meter Tres cosas De mal sabor De boca A la boca No le voy a recharse Mene A ver la boca No mames No mames wey Dos Corre que se tira Más que miedo Está vomitando No es por agragar Procita del culero Si no Me falla Es aceite Con Con crema Si es aceite Con crema No mierda Va perdiendo Amigos Ha perdido Él Ha perdido Y pues ahora Vienen los shots De Quien sabe que mamada Voy a hacer Una mezcla super asquerosa Y pues verán Que ya tengo Un poco de Leche Enchocolatada No voy a decir Marcas Porque no me están pagando Ni puta madre Un huevo Oh Está bien de cámara Que esto no Es un juego Solo voy a hacer esto Agárra 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 Échale la yema Aquí Échale la yema Échale la yema Échale la yema Éste güey quiere Que le echa la Oh Verga Tío Y vean esto Qué Putas Queosidad Se va a echar ahorita Ésta puta mierda Es cáncer Un minuto y 37 segundos Más tarde Queremos usar Y que esto Recuerda vomitar Por ahí Cabrón Porque Una Dos La delí La delí Una A la verga No mames Una Dos Le tienes que dar like Le tienes que dar like La neta Porque Es una porquería Esto güey Una Y compartirlo con tus amigos Neta Dos Tres ¿Estás bien güey? Ya Güey yo estoy llorando güey Ahí está Ahí está Está sin cámara Está sin cámara Estás de la verga Amigos Esto Bueno amigos Espero que les haya gustado Realmente este video Porque créanme Al principio pensamos Que no iba a estar Tan chido Porque pues eran Cosas que todos Conocemos La verdad Pero el último Estaba cabrón Estaba dando Mucho arco Realmente Espero que les haya gustado Esta colaboración Con Techaris Ven para acá ¿Qué pasó bro? El gran Techaris Hay por ahí Checa en su canal Tiene Es activo Cosa que yo no lo soy Pero bueno Si les gusta este video Y tienen likes Tienen que tener likes O las mamadas Que acabamos de hacer Mamadas Y no me las hicieron a mí Al contrario Yo las hice No manchina Que tú Súper asqueroso La verdad Si este video Tiene buena aceptación Y yo nos comprometemos Grabar otro video juntos Haciendo Pendejadas Aún más asquerosas Así que Vayan Compartan este video Con sus amigos Para que así Más gente Nos conozcan Y ya saben Lo que queremos Es que más gente Nos conozcan Para así Nosotros pudieran Estar haciendo Más contenido Y Bueno Sí, 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 sí Pero ahorita No nos está apagando Ni mierda La verdad Ha sido Todo está haciendo De nuestro esfuerzo Así que vayan Compartan Si no están suscritos Suscríbete Porque Ya estoy viendo Que ya estoy viendo Vídeos más seguidos Cosa que Antes No nos lo hacían Chido Suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima Recuerda que Las veces pasan A veces rojos Y siempre hay que disfrutarla Nos vemos Ya